¡Hola, hola! ¿10 maneras de terminar una conversación en francés? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Una primera manera podría ser decir ¡Fue un placer encontrarte! O de vous rencontrer, claro, si no conoces bien la persona. ¡Fue un placer encontrarte! Cuidado con la primera parte de esta oración. ¡Sa, a, eté! Tenemos dos a. Y cuando lo decimos nosotros en Francia, solamente pronunciamos una. ¡Sa, eté, un placer! Y eso puede ser un problemita porque podríamos pensar que se trata solamente de una sola palabra. ¡Sa! Pero en realidad son dos. ¡Sa, a, eté, un placer de te rencontrer! Pero se dice ¡Sa, eté, un placer de te rencontrer! ¡Ca, m'a fait vraiment plaisir de te revoir! Esta vez lo quiere decir para usted revoir significa ver de nuevo. ¡Ca, m'a fait vraiment plaisir de te revoir! ¡Oh! ¡Ca, m'a fait vraiment plaisir de vous revoir! Para expresar el usted. ¡Il se fait tard! ¡Je dois y aller! ¡Il se fait tard! Bueno, quiere decir que ahora está tarde. ¡Je dois y aller! ¡Tengo que irme! ¡Je dois y aller! ¡Il se fait tard! ¡Je dois y aller! ¡Il se fait tard! ¡Je dois y aller! ¡Allez! ¡Au revoir! J'apprécie vraiment cette conversation, mais je dois y aller! Entonces, bueno, no quiere molestar la persona en poder decir algo. ¡J'apprécie vraiment cette conversation! ¡Aprecio! Si, de verdad, esta conversation, mais je dois y aller. ¡J'apprécie vraiment cette conversation, mais je dois y aller! ¡Alors, au revoir! J'ai bien peur que je dois y aller. Bueno, j'ai bien peur que je dois y aller. ¡Tengo miedo! ¿Qué? ¡Tengo que irme! J'ai bien peur que je dois y aller. Es una expresión, y lo podemos decir así. ¡Oh, désolé! J'ai bien peur que je dois y aller, maintenant! ¡Je suis désolé de t'interrompre, mais je dois y aller! Bueno, usted está en una conversación, pero la conversación es más la persona que la hace, hablando, hablando, hablando. Entonces, después de un momentito, va a interrumpir. Y le va a decir, ¡J'suis désolé de t'interrompre, mais là vraiment je dois y aller! ¡J'suis désolé de t'interrompre, mais je dois y aller! ¡Excuse-moi! Sepal tu, mais il estare. Sepal tu, normalmente deberíamos decir, se n'est pas le tu, pero es una expresión. Es una expresión, significa, bueno, ahora voy a hacer otra cosa. Sepal tu, ¿eh? Significando, bueno, todo está bien, bueno, todo está bien, tranquilo, pero, ahora está tarde. Sepal tu, mais il estare. ¿Ok? Usamos esa expresión cuando cambiamos de actividad. On m'attend, je ne peux pas rester plus longtemps. Ahora dice que alguien les espera, on m'attend, y que por eso no se puede quedar más. Je ne peux pas rester plus longtemps. Désolé, mais on m'attend, je ne peux pas rester plus longtemps. Allez, au revoir. Je travaille demain, je ne peux vraiment pas rester davantage. Je travaille demain, trabajo mañana. Je ne peux vraiment pas rester davantage. Davantage significa también más tiempo aquí. Je ne peux vraiment pas rester davantage. ¿On continue notre conversación demain? Bueno, tiene que terminar, entonces, puede decir, seguimos nuestra conversación mañana. Es una manera también de terminar una conversación y decir, adiós, on continue notre conversación demain. Merci. Allez, au revoir. Claro que podemos mezclar estas expresiones y, ¿por qué no decir algo como je suis désolé, j'apprécie vraiment notre conversation, mais il se fait tard et je dois y aller. On m'attend à la maison. On continue demain? Y ahora, si lo quiere decir como en francés, je suis désolé, j'apprécie vraiment notre conversation, mais il se fait tard et je dois y aller. On m'attend à la maison. Allez, ¿on continue demain? Ok? Allez, bueno, diez maneras de terminar una conversación en francés y, claro, de manera educada. Allez, maintenant, c'est fini. Bah ouais, je suis désolé, on se voit bientôt, mais là, vraiment, il se fait tard et je dois y aller. Alors, au revoir et bon français.